Carnaval de San Juan Vámonos, vámonos Quiere plata Barriga verde, baila conmigo Barriga verde, baila conmigo Que el carnaval es fiesta que lo digo Que el carnaval es fiesta que lo digo Los zánganos ya vienen con flores de maguey Si Rebeca se muere y yo, ¿qué puedo hacer? Los demonios del jefe no me tenieron a Los negros y marrones procuran libertad Barriga verde, baila conmigo Carnaval de San Juan Que el carnaval es fiesta que lo digo Que el carnaval es fiesta que lo digo Los burros y vacas se salgan todos a bailar Ya saben que olivorio no come pendeja Y tu avance brillando y uno va a la gallina La gente se aglomera en todas las esquinas Vámonos, carnaval de San Juan Quiere plata Vámonos, vámonos Barriga verde, baila conmigo Barriga verde, baila conmigo Que el carnaval es fiesta que lo digo Que el carnaval es fiesta que lo digo Cocorícamo bailando con mucha algarabía Todos pa'l carnaval, venga la gente mía Está ahí no con su flecha, vaquero por pipar San Juan está en la calle, vamos todos a gozar Para el carnaval Y lo bien que se ve Nicolás con esa careta de cacho Le luce Pito, 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 pito Carnaval De San Juan Atabal, 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 atabal Vámonos Barriga verde, baila conmigo Barriga verde, baila conmigo Que el carnaval es fiesta que lo digo Que el carnaval es fiesta que lo digo Cocorícamo bailando con mucha algarabía Todos pa'l carnaval, venga la gente mía Está ahí no con su flecha, vaquero por pipar San Juan está en la calle, vamos todos a gozar Pa'l carnaval Mira eso es tignado Y hay que darle cuarto por eso Damele vejigazo a esa morena Que le gusta Vámonos Quiere plata Trabaja Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval Barriga verde, baila conmigo Barriga verde, baila conmigo Que el carnaval es fiesta que lo digo Que el carnaval es fiesta que lo digo Barriga verde, carnaval de San Juan Barriga verde, baila conmigo Barriga verde, baila conmigo Barriga verde, baila conmigo Barriga verde, baila conmigo ¡Me agarren al del pito! Barriga verde, baila conmigo 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 Barriga verde, baila conmigo